esto es más fácil de lo que parece nos piden hacer el determinante eligiendo la fila o columna y desarrollarla por los cofactores de esa fila o columna por la que creamos más convenientes las más convenientes son aquellas filas o columnas que mayor cantidad de 0 tiene acá podría ser la tercera fila o la segunda columna ¿si? cualquiera de las dos y nos tiene que dar lo mismo yo lo voy a hacer por la tercera fila ¿si? después ustedes háganlo por la segunda columna a ver si les da exactamente lo mismo fíjense que voy a hacer empiezo acá más, menos, más, menos, más voy alternando me queda más 7 más 7 por el menor que es el determinante si elimino esta columna y esta fila el determinante de 2, 3, 4, 0 y ahí ya está me queda 7 por 2 por 0 menos 3 por 4 menos 3 por 4 esto es 12 por 7 12 y 0 12 por 7 84 menos 84 se acabó el mitre bueno y acá con esta ¿cuál nos conviene? si miramos la segunda fila tiene 3 ceros no hay ninguna columna con 3 ceros ninguna otra fila con 3 ceros así que lo más rápido es desarrollarla por la segunda fila ¿si? empiezo poniendo los signos a ver empiezo con más menos más menos y lleva el primer elemento que es distinto o sea va primero y último o el único así que digo este determinante es un menos por este menos otro menos por el menos 1 porque es negativo y ahora el determinante que queda de eliminar esta columna y esta 1, 2, 0 1, 2, 0 1, 5, 2 1, 5, 2 0, 0, menos 1 0, 0, menos 1 me falta resolver esto bueno también lo voy a hacer por esta columna ¿ven? así que voy voy a poner los signos acá más menos más menos más ¿si? me queda menos menos 1 ya lo multiplico me queda 1 positivo por menos 1 o sea más menos 1 por el determinante de eliminar de la suma que resulta de eliminar eso 1, 2, 1, 5 recuerden si alguien pregunta ¿por qué lo hago tan corto? acá hay dos ceros no les presta atención a esto ¿sí? para nada y esto me queda menos 1 por 5 menos 2 ahí no había mucho más para hacer 2 2 3 2 2 3 3 3 5 9 10